Apocalipsis 21.4 Así que todo parece un mal chiste. De pronto darme cuenta que puedo trabajar desde casa y estar con mi familia, gracias a un bicho raro que quizá nos haga cambiar de hábito. Regresar, un poco más atentos, quizá con miedo pero valientes, haciéndole frente a este presente con cara de futuro apocalíptico. Hemos aprendido a tocarnos menos, ahora aprendamos a mirarnos más, sentir el abrazo de la tierra que nos recibe descansar, de nosotros. Los huéspedes de sangre mexicana, impregnados de colores, sabores y alegría, festejaremos en familia el resurgir de nuestra patria querida. Mi ciudad ideal sigue en pie, no cede ante contingencias, sigue en pie, sigue por conservar la unión, la fraternidad y la lucha en la unión cultural de todos, de todos los seres vivos y no tan vivos. ¿Por qué? Porque nos podemos ir muy fácilmente, que no se acabe la inocencia, descubrir nuevas maneras de vivir y que las pequeñas cosas sean las grandes cosas que siempre fueron. Que nuestra conciencia acompañe cada salida del sol todas las mañanas. Aquí estoy, hilando sueños, bordando ilusiones, tejiendo con esperanza una ciudad amorosa, justa e inclusiva, respetuosa y humana. Un espacio donde la creatividad y la imaginación sean las alas de una sociedad más humana. Una sociedad que pueda mirar a otros horizontes y tomar otras veredas que nos hagan mirar a la madre tierra, a nuestro origen y dejar de contemplar una ciudad inmersa en el consumismo. Adaptarse es una cualidad de los humanos y de los animales. Adaptaremos esta nueva realidad como guerreros. Al final de todo, venimos de guerreros. Guerreros que despiertan, trabajan, bailan, sueñan, crean, luchan, juegan, ríen y lloran. ¿Quién dice que será fácil? ¿Quién cree que todo será igual? Reinventarse con pasión, con más entrega y nueva visión. Con fuerza y determinación, crecer será tu decisión. Con corazones relajados, aunque algunos apesadumbrados, seguiremos caminando. Si todos cooperamos, con las ganas inmensas de vivir que tenemos, romperemos todas las nefastas barreras y de nuevo sentiremos la pasión de un beso y el calor de un abrazo. Un abrazo que nunca termina y un beso que inspira la prosa de un mundo nuevo, fraterno, sin miedos. Así la ciudad ideal no será nunca más un momento, sino de un poema real que habita en los días. Y aquí y ahora más que nunca, me miro y me perdono. Me encuentro y cierro mis pendientes, porque aquí y ahora más que nunca, me doy cuenta que hoy, y solamente hoy, siempre he estado. Pero vamos, entendamos que no solo soy yo, o tú, o ellas, ellos. Somos todos, somos todos los que abriremos puertas y ventanas, y con una mirada, un solo gesto, una sonrisa, sabremos que siempre hemos estado aquí. Pero no lo habíamos valorado, así que ahora dejaremos que nuestros corazones, nuevamente, como peces que nadan en las mismas aguas, tarde o temprano se encuentren. Así como cuando hace millones de años, ante unas posibilidades de existencia nulas, nació un ser diminuto, en un medio hostil, que hasta ahora, ha superado guerras, grandes sismos y constantes debates de la naturaleza. Y aún así, a pesar de sí mismo, existe todavía, por su espíritu increíble notable, que lo mantiene yo pie.